...complicado, más complicado de estas hechas. Pero aquí estamos. En la aplicación de este sexto concurso, llevamos seis años del concurso Relatos de mi Tierra, que son más de dos mil relatos que están escritos. Y que nos ha permitido conocer muchísimo más de lo que es la historia canetana, de lo que es los aportes que han tenido diferentes personas. Yo le decía a alguien que cada relato va más allá de las mil palabras. Porque si lo vemos desde el punto de vista cultural, cada relato puede ser, además de lo que es, puede ser una canción, puede ser una poesía, puede ser un cortometraje, puede ser una película. Si lo vemos desde el punto de vista cultural, se puede hacer maravillas solo con un relato de mil palabras. porque precisamente el relato tiene un objetivo bien interesante, que es buscar aquí los aspectos que nos hagan sentir orgullosos de ser canetano. Y esa es una de las cosas que se califica, porque tenemos tres criterios básicos para calificar. Y aquí algunos participantes lo saben muy bien porque participan varios años. Lo primero es que estén bien escritos. Lo segundo es que trate sobre un tema que nos haga sentir orgullosos de ser canetano. Y lo tercero es que tiene que ser un relato real. Y en este último punto quiero centrarle porque al tener la necesidad de que sea un relato real, obviamente, si una persona ha estado más cerca de la historia, siendo familiar, siendo persona muy vinculada al protagonista, o ha sido el protagonista de la historia, obviamente tiene ventaja. Pero eso es lo que se quiere, que las personas que han estado cerca de aquellos que han hecho historia, o las mismas personas que han hecho historia, sean los que participen activamente del relato. Yo recuerdo que el año pasado Bifredo Callagua tuvo un relato de Cañete Negro. Era un relato muy bien escrito, pero él estaba muy como espectador. En este año, por ejemplo, ha tenido un relato sobre Enrique Berástegui, pero encontró la forma de meterse al relato, porque él compartió muy cercanamente muchas experiencias con Enrique. De modo que encontró la forma de meterse al relato. Entonces, esas tres cosas se califican. Que esté bien escrito, que sea un tema que nos haga sentir orgullosos de ser Cañetano, y tres, que sea un relato real. Y obviamente, mientras más cerca has estado del relato o del protagonista, obviamente es una valoración mayor. Este año, y en realidad cada año va siendo más competitivo este concurso, tenemos que reconocer, y hemos querido reconocer cinco relatos que de alguna manera han sobresalido. El primero del señor Tilaura, que cuenta precisamente una historia familiar que lleva a tener logros muy importantes como provincia, como país, logros en el tema deportivo muy importantes y necesarios para todos nosotros. Y además es un relato muy bien escrito y es un relato que engancha a leerlo. También tenemos el relato de Luis Vega, que nos cuenta la historia de una campeona de ajedrez, una campeona malenia, y es un relato al cual le ha puesto mucho corazón al escribirlo. Y es interesante de leerlo. Después tenemos Luis Felo Callagua, como le decía, con el relato de Enrique Berastegui, y Santiago Espinoza, también con un relato deportivo que muchos, quizás como yo, desconocíamos, su paso por el fútbol profesional y una tarde estupenda, haciendo dos goles de tiro libre, dos goles a un equipo importante y en un partido importante. Y don Pepe López, también los acompaña con un relato, una experiencia muy personal, pero es un relato muy bien escrito y es un relato que da gusto de leerlo. De modo que este año tenemos para entregarles al pueblo callentano cinco relatos que han destacado, de los más de 300 relatos que hemos recibido, cinco relatos que han destacado. Y como les digo, estos relatos son el inicio de una historia que se va construyendo a futuro. En esos relatos después vamos a ver canciones, vamos a ver probablemente películas y vamos a ver diferentes cosas que nos ayudan a construir lo que estamos buscando, construyendo nuestra propia identidad provincial, nuestra identidad callentana. De modo que yo les agradezco a todos los participantes en general, los cerca de 300 participantes y en especial a los cinco participantes que nos acompañan hoy día que han sido pueblos ganadores de este año. Muchísimas gracias a todos y me reitero la disculpa por la clara de así. Muchas gracias. Bien, ya nos acompaña el alcalde de la provincia de Calientes, Segundo de Inacruz. Le agradecemos con los aplausos a por favor. ¡Gracias! 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 Muy bien. Queremos invitar por favor si Ángel se puede poner aquí adelante a vos. Bien, queremos indicar que se va a entregar el diploma de doble en estos momentos. Y queremos invitar a don José Benigno López Guías, él ha ocupado en el tercer lugar. Y el hermano de don José López Guías es de todo un personaje notable que lo viste en Caliente, que no solamente lo viste, también un poeta, un escritor, y ha seguido, pues, de pisar en las mismas palabras, es un texto muy, pero muy interesante. En primer lugar, el ingeniero Ángel Manero va a hacer la entrega del diploma. Centro, centro. Al centro, centro. Al centro, centro. Felicitaciones a don José López Guías. A ver, nos posee, quiere decir unas palabras, por supuesto. ¿Cómo está? Gracias, Felicitaciones. Ya, gracias. Mencionaron a Enrique Pedrarte, yo también tengo que mencionarlo. ¿Por qué razón? Por una anécdota que a veces he costado, amigos muy particulares. Cuando Enrique tenía más o menos 16 años de edad, él empezó a la Sepúrveda, yo estaba allá en Tercero de Médica, de acuerdo a los profesores, había participado en el concurso de la Torre, y según ellos, había superado las de Cuarto y de Quito, que era una cosa, pues, este, rarísima, que uno de los profesores, que era el de Cuarto y de Quito. Pero bueno, pero uno de los jurados, no eran profesores, precisamente, si son los jurados, eran gente, personalidades conocidas, de herramientas. Pero uno de ellos, que era político, me acusó de estar tratando de superar, tiene el orden, porque, yo utilizaba la frase de José Carlos Mariano, y también pedía, y ese muro de Montalán, se interrumpe, porque ese muro de Montalán, que comenzaba, donde se abrió el mercado, y caminaba la Panamericana, y pedía el crecimiento de la ciudad, y solamente, de repente, terminaba el área O'GIS, que se llamaba Gairo Reba. Entonces, en protesta, por eso, un grupo de estudiantes, del Inverso Salón, nos reunimos, y estaba, justo en Felipe Merate, y sabe cuál era la máxima operación, de Felipe Merate, y de ese grupo insurgente, que éramos en ese tiempo, era tener un video, que es un cilindro, era, ya no existe, ya no existe, solamente un museo, y con un extensivo, un huequito, que hacíamos, al sacarle de la mágica de escribir, no había, ni nada, ni nada, así, otro poquito, y salían ahí, las páginas, esa era, nuestra máxima operación, incluyendo la de él, luego, yo me dediqué a la radio, él se dedicó a la literatura, y mire, como ha triunfado, un hombre, reconoció mundialmente, poeta, filósofo, un tirato, en fin, yo creo que tiene todos los pregaminos, pero mire, como comenzó, así como cosas pequeñas, por eso, quiero destacar, la importancia de este evento, porque, ¿cuántos Reyes Verán tiene, desde 16 años, ahora en Cállate? ¿Cuántas amas de casa, que, al terminar su labor, y comienzan a escribirlo? A conozco, porque, por lo menos, se me han entregado, sus escritos, para que, él, como juicio, ¿cuántos viejos, como yo, que también escribe, y que debe ser ejemplo, a los jóvenes, de cualquier edad, ¿por qué escribir? O joven, ni ni incluso, o joven, ni viejo. Entonces, esa es la importancia, de este año, del concurso, que va en su sexta edición, para que no, haya, más a Enrique Verán aspirando, a una maquinita, cilíndrica, manual, para poder editar, porque nadie, cree en uno, y miren, en qué nivel está ahora. Así que, por eso, yo agradezco, esta participación. No, hace años, no veía la publicación, pero no me animaba, a participar, porque también, no escribo, hace, pues, 50 años, hace 20 años, puse, los poemas, que están, se han divertido. Pero bueno, pero me animé, porque estaba, ¿qué? De por medio, porque no, siempre estoy de acuerdo, con los concursos, ya sean literarios, o esos de los mejores del año, porque siempre me dicen, así, los criterios, no siempre objetivos. Pero, estando, de por medio, de la misma manera, que me acuerdo, con muchos años, conozco, de su seriedad, me animé, por si paro, y en última hora, escribí, antes de finalizar, el periodo, de límite, escribí, lo que se llama, Un Caramelo de Llama, que, espero, que se publique, y espero que todos los demás, también se publiquen, reitero, mi agradecimiento, por esa labor, que sin duda, trae, mucho de cultura, a uno, un escritor, una revista, que decía, que aquel, que no se, que no conoce su pasado, que no conoce su cultura, está impedido, de alcanzar, la revista, para su pueblo, algo así, y por esa razón, este, es un escenario, valedero, y que esperamos, continúe usted, por muchísimos años, muchas gracias. Muchas gracias, y felicitaciones, a los consejos, y, lo que fue, ya conocimos, los amigos, con cariño, bueno, y, ya lo ha dicho, Ángel, la que vamos a invitar, en verdad, estamos muy breguidas, la competencia, hay empates, en los dos, primeros lugares, en segundo lugar, comparte, pero, hay una, como ha dicho, cada quien tiene, una gama de experiencias, y un deportista, que no más de experiencias, tiene para contarnos, no, son, en verdad, este, siempre, una gama de franqueras, de pronto, pero, este, que nos cuente sus vivencias, y que escriba, más aún, eso es lo que ha capturado, con la lectura, de nuestro amigo, Santiago, Espinosa, Ferrer, con su relato, La tarde de mi vida, que le ha permitido, ocupar en segundo lugar, y queremos invitar, para que nos brinde, el alto honor, al alcalde de la provincia, de Cañete, de los segundos de Icatlur, para que pueda, hacer entrega, del diploma, de honor, a nuestro amigo, Santiago, y Ben Espinosa, Ferrer, por haber comido, el segundo lugar, este, el curso de la arte, y el segundo lugar, el segundo lugar, los nacidos, los ragones, y el segundo lugar, y la participación, este, el sexto concurso, el relato de la tierra que el día de hoy es todo. En nombre de los comunitarios, es el nombre de los que lo viste y lo que tú se maestras. Y ahora vamos a escuchar a Santiago que cariñosamente en su época de futbolista Santiago Kiwis Pinoza. Yo recuerdo muchos goles de él. Uno del tiro libre de la mitad en la cancha. Reciéndose la listábamos a transmitir el partido y nos sorprendió con un tiro libre y gol. Y así ha sido él en su vida de futbolista, entrenador, también campeón varias veces. Santiago, vamos a escucharlo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Realmente sorprendido pero muy contento de recibir este premio. Quiero felicitar a mis demás, a sus integrantes, por preocuparse por la lectura de la metano en el Perú, no dependemos de la Secretaría, pero que haya un movimiento que defienda realmente, sobre todo en los temas culturales, yo creo que para todos los demás. Ingeniero, lo felicito por esta labor que usted está desarrollando en nuestra provincia. y ojalá que otras entidades más se preocupen por nuestra cultura. Creo que siempre tenemos que ser orgullosos de nuestra cultura y Cañete es uno de los pueblos más ricos del Perú y del mundo. Yo tengo una experiencia, a un premio Nobel y le dijeron, ¿dónde le gustaría vivir en el mundo? Y él no conocía a Cañete, pero había visto que Cañete era un pueblo verde, había tenido algo y él dijo, yo quisiera vivir en Cañete. Realmente nosotros deberíamos sentirnos orgullosos de ser Cañetano y todos contribuir en defender nuestra cultura. Me animé a escribir un poco porque, bueno, soy parte de Cañete, soy Cañete, criado de Cañete, y de alguna manera hemos hecho un esfuerzo para que todos podamos ser alguien en la vida. Y el deporte me ayudó mucho, me ayudó mucho a hacer las cosas que yo quería hacer. Fui futbolista, tuve la suerte de poder viajar a los campesinos, estudiar, a grabar, dirigir acá en el Perú algunos equipos, sobre todo, trabajar en la Federación Peruana de Fútbol, que es el cliente mayor del fútbol en el Perú. He sido coordinado hace unos 13 años. Y nada, la vida creo que me ha dado muchas cosas buenas, como todo, pero si luchamos por algo casi siempre vamos a lograr el objetivo. El deporte ha sido el eje en mi vida para conseguir objetivos. Obviamente que me fue así importante la familia, mi madre, mis hermanos y el deporte. A través del deporte he podido conocer todo el Perú, parte del estajero, soy instructor para Latinoamérica en el tema del fútbol. Y todas esas cosas, si bien es cierto, acá nos dan un espacio, pero son mis palabras. Ojalá que hubiéramos querido tener, ¿no? Muchas cosas más, las cosas lindas que nos han pasado en la vida. Pero Cañete para mí siempre ha sido todo. Alguna vez decía, yo no voy a ir a algún sitio, pero voy a regresar a vivir a Cañete. Siempre ha sido eso. Yo vivía en Cañete, ¿no? A otros lugares porque, bueno, tengo las cosas inventadas acá en Cañete y yo me veo, siempre me veo en Cañete. Hay muchísimas cosas por hacer. Felicitar. Nuevamente al ingeniero Ángel Marquero por estar al frente de un grupo de gente que quiere lo mejor para Cañete. Aprovecho acá también, bueno, ya que está nuestro alcalde, que tenga la mejor gestión, este, para nuestro pueblo. Pero al final yo creo que, eh, si podemos hacer algo con nuestro pueblo, hagámoslo. Creo que a todo candidato le corresponde eso, ¿no? Defender a, a su pueblo y, y nada, ¿no? Que la gente vea que hacemos bien las cosas, de repente, por ahí, este, convertirnos también en ejemplo para los niños, para la juventud y para nuestros ciudadanos. Entonces, le agradezco, la verdad, este, este, tal vez ingresido de repente, pero sí que me llena de satisfacción. Y me motiva, me motiva que, de repente, el otro año volver, este, poder, este, describirlo, ¿no? Como para participar y seguir apoyando, este, este movimiento colectivo, cultural, que le hace mucho bien a la gente. Muchas gracias. Chao. ¡Aplausos! 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 Muy bien. En segundo lugar, también, partido con gran periodista, gran escritor, promotor de la cultura, al igual que por el estilo océano Cañete, más recorriendo la provincia de Cañete y Laudios y, últimamente, por Ayacucho y otros departamentos del país. Y se ha dado el tiempo para recibir y participar. Nuestro gran amigo, Alfredo Cañagua, con su relato Enrique y las memorias de un sombrero. ¡Aplausos! Así que invitamos al doctor Pedro Arrega, por favor, si no, a mi canal, también, a formular tal celebrar el premio a nuestro propio museo Peña Palabra. ¡Aplausos! 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 la presencia de nuestros bancarios de los ciudadanos y de los presidentes de Oaxaca Manero, también el señor Dabondón, de la gran exposición, en crearle esto con el dinero obtenido, con su talento, con su esfuerzo, y de esas cosas inaltas que tiene cada persona para dar a conocer o interiorizar lo que ha vivido y especialmente si se trata de la mayoría de la provincia de Oaxaca. A parte de la enorme amistad, lo felicito en nombre de los organizadores que están representados por los primeros hombres de Oaxaca Manero, este diploma de Oaxaca, que siempre lo lleve en el lugar más preciado que usted considere. ¡Felicitaciones! Muy bien. Vamos a escuchar ahora las palabras de nuestro amigo Wilfredo. Muy bien. Señor alcalde de la Municipalidad de la Universidad de Cañete, ingeniero Oaxaca Manero, doctor Pedro Rodríguez Guerra, ingeniero Alberto y Laura, José López Yauni Ibero, público presente. Y sin duda es una satisfacción enorme de recibir este premio precisamente en estos 200 años de vida de nuestra independencia. que es lo que normalmente denominamos el año del Bicentenario. Es interesante porque en el primer año cuando vi que se lanzó el concurso Relatos de mi Tierra, no tuve la suerte de participar, porque de repente va a ser solamente uno, pero cuando vi que el segundo, entonces intenté y tuve la oportunidad también de obtener un premio. Después de ahí, el tercer año no participé, en el cuarto tampoco me parece, en el quinto, entre los diez, y después del sexto, si realmente ocupo este premio, sin duda, hablar de Enrique es fascinante, lo conocí muy cerca, porque en más de una oportunidad también tenía un tactulio con José López Cubillas, él no lo ha querido decir, pero Enrique siempre solía decir que José López era unido. Él contó parte de esa anécdota donde justamente hacía creó la revuelta, la revolución. Bueno, entonces, a ese ingeniero técnicamente que nosotros captamos en nuestro caminar, y la verdad que me siento contento de haber recibido este galáutico en el Bicentenario. Agradezco al doctor Pedro Riega también, que en el Bicentenario se realizó una conferencia nacional internacional con el Programa de Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Antioquía de la Unión Angélica, con un premio periodístico, evento que sin duda duró todo un mes. Y ahí también se reconoció a destacados personajes de nuestra provincia de Enrique con el Diploma del Bicentenario. Seguimos nosotros trabajando con, a través de algunos colectivos, con el mismo colectivo surreal, Enrique Sarmiento, con el Grupo de la Sociedad Literaria Amante del País, que representan en este Claudio Flores, el Grupo del Proyecto Cultural Enrique Chico Berasti, que en esta jornada nos acompaña la profesora Reyes de Flores. Y Cañete Más también tiene lo suyo, ¿no?, de poder realizar este tipo de concurso. Y sin duda, permite porque ellos destacan, premio en un concurso a los ganadores. Me siento contento y feliz, ingeniero, y gracias, sin duda, en mi trabajo, a usted y al Grupo de Calificadores de Gustavo. Muchas gracias. 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 Y en el primer lugar compartido también, ha sido muy difícil la decisión, por eso que el nivel alcanzado para esta decisión se está ya, cada vez se vuelve más competitivo, ¿verdad?, y difícil elegir entre tantos, entre 300 títulos. Y en primer lugar compartido, viene con alguien que procede desde el distrito de Coahí, del norte de Caliente, se hace presente esta tarde ya, con Luis Ángel Vega García, que participó con el diálogo campeón de la Junta de la República. Gracias. Señor alcalde, Señor de los diputados, vamos a acompañar para la entrega del siguiente diploma de honor, a Luis Ángel Vega García. Luis Ángel Vega García, recibe este diploma de honor, de este sexto concurso de relatos del izquierdo, de nuestro colectivo ciudadano, de los demás. que nos conoce justamente nuestro amigo Ángel de Madero, que estuvo en México a todos los palestros, de las tantas palestras que tenemos en la provincia de allí, con muchos cariños por el fin de siempre. Muy bien, Luis Ángel. Muy buenas tardes a nuestro alcalde, Tengo el gusto de tener un lanzanero en la que venimos. De mi loca juventud. Tengo un momento agarrado el micrófono, aunque soy poco de hablar, un poco de escribir también. Me emocionaba estar frente a mi micrófono, y hoy no se dio una diploma con su presencia. Señor Ángel Madero, muchas gracias, y felicitaciones por dar esta oportunidad a muchos escritores, y otros que no son escritores como yo, pero que de una otra manera desfogamos el sentir, le arrejó porque yo tenía las ganas de decírselo esto a la gente hace seis años atrás. Y lo tenía escrito con fechas y todo, como él aparecía en el relato. Lo difícil era ponerle bien palabras, porque en realidad pensé que este campeón, la vereda Sánchez Cruz, parecía un titular gigante de frontera a frontera. Y, como dijo el señor Ángel Madero, le puse mucho corazón, le puse mucha emoción, porque en realidad esa niña me enseñó a descubrir un sentimiento que no pensaba que tenía. Empecé a interactuar en el aula con los niños, que nunca estuve, que no los tengo, pero que son como mis hijos, tal como mi niña, con quien pasamos momentos espectaculares que está hoy, que descubro que también puedo escribir, que te puedo relatar, cosas que ocupan un lugar bastante expectante, ¿no? por tener el lugar. Es para mí muy emocionante. Agradecer a Mireia Sánchez Cruz, y felicitarla porque ella es la campeona internacional que está de boda en estos momentos en el Distrito de Mala, y gracias a ella tenemos muchos campeones en el Distrito de Mala que no solo son campeones nacionales, sino que también ya están aspirando a los torreos internacionales, y lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien. Felicitaciones, estoy bastante emocionado, no sabríamos dónde empezar, pero el objetivo principal fue difundir el ajedrez, no solo como deporte, sino como una herramienta pedagógica en el aula, que no solo le va a ser campeón porque será un trofeo o una diploma, sino porque le va a ser mejor persona, una persona que va a poder calcular, que va a poder doblar sus sentimientos, que va a poder confiar en sí mismo, y por ello yo estoy siendo rodeado de campeones, porque seguramente están igual como en el tercer puesto, el segundo puesto, o nosotros de repente nominábamos a nadie en Roma, en el primer lugar, yo creo que todos pusieron lo mejor de sí, sus mejores sentimientos, y yo creo que todos son campeones, y un fuerte aplauso para todos los participantes, por favor. Quiero enviar un saludo muy cordial también al señor Enrique Sánchez Rodos, que dio la oportunidad de estar al frente del entrenamiento de su hija, Heredia Sánchez. Agradecerle también, porque le permitió inscribir esta obra, este relato, en la que también se participe como personaje, y agradecerle con la confianza de saludos, gracias a los comunicadores sociales, que hoy también van a dejar grabado este mensaje, mando para Heredia, para Heredia Sánchez Rodos, la historia de Lumina Cruz, y para todos los amantes de la Jerez, dentro del distrito de Madrid, de la provincia, ¿no? que este video, perdure por siempre, y que no se borre en ningún punto de la victoria, debes desistir, por ese gran significado que encierra el día de hoy, le daré esta obra y honor, en el sexto concurso del alto de la tierra. Doritito Bastien, un fuerte aplauso para usted, el ritmo, y que siga, conciente, este concurso. Gracias. Y bueno, pues, lo ha dicho él, nuestro amigo Rizante, esta es una reunión de campeones, por supuesto que sí, y hablar del personaje de quien vamos a mencionar, pues es un campeón que nos ha representado, fuera del país, ha llevado la bandera nacional a rojo y blanca, en competencias internacionales, con tiro en blanco. Ha sido teniente alcalde del distrito de Quimmaná, una persona muy querida, muy estimada, muy respetada, deportista, y un gran ciudadano del distrito de Quimmaná, y hace rato cuando esperábamos el inicio, nos vimos reunidos allá, al lado de Santiago El Pinó, al lado del doctor Pedro Reyes, y por otro lado, el tema para grabar también ahí, era del disco. Un excelente productor de Quimícola, en verdad, tiene unos licores, que es para juntarse en el sombrero, nos ha representado, nuestro país ha ganado medallas de medallas, la gran medalla de oro también lo ha obtenido. Así que estamos con un gran campeón, como lo dijo, hace unos instantes, Luis Ángel Reyes. Y quiero invitar a la generación de Manelo, para que por favor, se acerque por acá, para poder entregar el diploma donado, que ha ocupado el primer lugar, en este sexto concurso de relatos de tierra, a los Roberto, Salvador Dino, en la oficina. Un aplauso para el presidente. Muchas gracias por participar en la reunión. Gracias por ver el video. Señor Alcalde, después de mucho tiempo, que lo vuelva a ver, un saludo. Señor Ángel Manero, Señor Alcalde del Distrito de Santa María de Flores, amigos, sanadores, ingeniero José Bucamante, señoras y señores. Amado es una historia de actitud, es realmente una historia de vida, de este personaje. Pero, enmarca, no solamente, lo que fue la vida de Amado, sino que es un mensaje para, para todos. Porque la actitud que tuvo Amado, de forma innata, y también de una forma autoridad, creo que aquí, el mensaje, de este relato, de este cuento, no solamente es, hacerlo conocer, a las futuras generaciones, sino, que detrás de cada, de cada niño, de cada persona, de cada artista, que ha dado trucos en este valle de niños, hay, ese aliento, de los familiares, y del gobierno en general, de la actitud, que tienen todos estos personajes, que han salido adelante. En el caso, específicamente, de Amadeo, creo que, los santos, estaban alineados, cuando encontró, en esta casería, un día sábado, estas dos personas, que le dijeron, que le dijeron, oye, sabes que es, me parece, que tu deberías, ir a disparar, al campo de tiro, no, porque, no te hemos visto fallar, y, realmente, tienes unas grandes condiciones. y, bueno, estos dos personajes, fueron muy amigos, de mi padre, después, pero ellos, fueron los que llevaron, a mi papá, a, al tiro al martillo, en el año, en el año, 1957. En el primer concurso, que se realizó, en las canchas, del tour revolver, legendario, el tour revolver, una de los muchísimos, campeones, antropolíticos, sudamericanos, internacionales. Fue, ahí, el desempeño, mi papá, su primera competencia, la desarrolló, y, logró, un reto, porque, le pareció algo fácil. ¿Y qué reto, que era la actitud, que tenía él? Esa actitud, que fue desarrollándose, justamente, porque, encontró, a las personas, que lo llevaron, que lo volvieron, a ese lugar. Y, bueno, que lo volvieron, todos los tiempos, desde el año, hasta que se rellegó. mi padre, empezó a disparar, empezó su vida deportiva, a los treinta y cuatro años, y se retiró, en el año setenta y dos, con esos honores, que, de todo el deportista, que hiciera tener, lograron la vida deportiva, y ser reconocido, y aún más, dejar ese legado, a sus hijos, a sus familiares, a la provincia, y a la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alberto, y la doctora Mechina. Y miren que, ha realizado, a través de este hermoso relato de Amadeo, una historia de actitud, que también uno, el pisco, que ha ganado tantas de ellas, se llama don Amadeo, ¿verdad? El pisco de don Amadeo, que se los recomiendo también. Se los recomiendo también. Muy bien. Ah, sí. ha traído, ha traído, ha traído, Gracias. Gracias. Sí. Ahí, dos cocinas. Vamos con uno, Wilfredo. Bien, ingeniero, por su contribución a la cultura, a la literatura, a la cultura literaria de nuestro país, le teníamos una sorpresa. Hace dos días conversamos con el doctor Carlos Humberto García Coré, que es coordinador continental de la Unión Hispano-Mundial de Escritores, y también con la doctora Senayla Bicapoma Villainzana, que es la vicepresidenta de la Unión Hispano-Mundial de Escritores. Ellos le hacen un reconocimiento. Invitamos a la profesora Naimi para que le pueda hacer entrega de ese reconocimiento por su contribución a la literatura y a la cultura de nuestro país. Gracias, señor presidente. Aplausos. Aplausos. De la misma forma, el ingeniero Alberto Michina, el ingeniero de la Reyes, el ingeniero de la Reyes, el ingeniero de la Reyes, Sí, don Alberto. Bueno, gracias a ustedes por estos importantes gestos, por supuesto. El colectivo Cerro, aquí en el Más, se basa en el concepto de identidad, cultura y valores. Don Segundo, no sé, si se puede sacar un poquito por acá, por favor. Y en este camino de identidad, cultura y valores nos encontramos, reunidos todos los que estamos aquí, apoyando al deporte, lo ha hecho con Club Atletico de Mediente, lo ha hecho con Club Atletico de Mediente, lo ha hecho con todas las otras instituciones deportivas y también actividades culturales. El señor Alberto Delgado, el señor Alberto Delgado, también quiere compartir con usted, el señor alcalde, que usted siempre dice cañete, y siempre donde va, cañete, cañete. Y un producto, bandera de la gente, bandera del Perú, se desintegraba con su manera. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir terminando ya en esta parte de la ceremonia, nos vamos a acercar por acá. Sí, queremos agradecer la localidad que nos ha brindado la música de la policía de Cañete, a través del señor alcalde, el 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 señor alcalde. Gracias. 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 Mateo Gracias. Gracias. Cañetano, con mi amigo de Laura, extraordinario, allá por su imagina, por el Tigre, por diferentes lugares, con Alfredo, con Víctor, con las fachas, con tantas personas acá. Hoy, Ángel, yo en primer término, a nombre de la Universidad Policial de Cañete, felicitarme en esta sexta edición de Conociendo mi Tierra. Quiero anunciarte y anunciarle a toda la provincia de Cañete que no estamos cerrando el ciclo de la cultura aquí en la provincia de Cañete. Esta semana ha sido muy rica la agricultura, riquísima. Primera vez que me pasa esto en mi gestión, el primer año que sucede, por lo cual hemos tenido siete libros que se han presentado a la sociedad cañetana, a nivel de Perú, en la que se dio ese periculo con la presencia de la piedra moradada de nuestro gran amigo Percy Castañeda, Percas. Y después de eso, al siguiente día, entrega de libros acá también. Y así sucesivamente, y el día de hoy, con esta presencia y homenajes ante tantos ganadores, ante un concurso muy precioso, muy querido por todos los cañetanos, que los cañetanos, que los cañetanos, que los cañetanos, que los cañetanos renievan el enorme talento que tienen los hijos cañetanos.